Hola, buenos días desde el Pitchtree Café. Feliz viernes. Bienvenidos a Pitchtree. Bienvenidos a 6 de marzo. Qué bueno que es viernes. Fin de semana, al fin. ¿Qué van a hacer el fin de semana? No vamos a estar con ustedes, entonces van a tener mucho tiempo. Nos vemos hasta el lunes. Pero hoy tenemos una pregunta muy buena de Juan Medina, desde Colombia. Realmente me gusta esta pregunta, porque es de una manera muy práctica, pero también filosóficamente. Me encanta la filosofía. No sé ustedes, pero me encanta. Veamos, escuchemos la pregunta. Hola, mi nombre es Juan Medina de Colombia y mi pregunta es, en mi país hay muchas compañías comerciales que se basan en el mercado en red. Esto significa que tú traes 100 personas a la compañía y para tener éxito deberías de ayudar a otros a tener éxito. Las personas trabajan más abajo de ti. Mucho porcentaje de personas que se unen a estas empresas fallan en el primer año. Entonces, ¿qué están haciendo mal? ¿Por qué ayudar no está funcionando en este caso para ellos? ¡Gracias! ¡70 por ciento! ¡Wow! ¡Eso es mucho! Juan es un hombre inteligente. Ha estado en Sedona muchas veces. Sedona College of International Management. Un entrenamiento para maestros de DCI. Juan ha estado representando a DCI desde Colombia. Gran pregunta para personas de negocios. Déjenme decir que enfoquemos su pregunta en una cosa. Él dice que el negocio de marcadeo en red, podríamos decirlo como multi-level marketing o de pirámide. En lo que yo no sé mucho de esta industria, pero mi entendimiento es que tú estás vendiendo un producto a otras personas y ellos deben venderlo a otras personas y tienes una comisión por ellos. Lo que sucede es que creas varios niveles de comisiones que suben. Entonces, yo lo vendo a cinco personas y cada uno de ellos lo vende a 10 personas. Entonces, yo tengo 50 personas o 55 personas abajo de mí, mandándome comisiones. Y tú tienes que mandar comisiones a la persona que te invitó, que está arriba de ti. Este negocio requiere continuo crecimiento. Seguir creciendo y tener más bases. Pero puede funcionar, especialmente con la motivación correcta, ¿cierto? La naturaleza de esto es, digamos que yo estoy haciendo este negocio de mercado en red, cosméticos o productos de salud, vitaminas. Entonces, voy con Orit y le digo que le quiero vender unas vitaminas y ella dice, está bien. ¿Te gustaría venderlo a tus propios amigos? Entonces, intento de... Cada cliente intenta ser un agente para que venda el producto y entonces tú obtienes una comisión. Y al pasar de los años, yo te enseño los productos y tú puedes ser como yo, puedes ser exitosa como yo. Y tú vas a ser dinero también. Entonces, hago a la persona de abajo de mí, exitosa. Las personas de abajo también se supone que van a ser a las personas de arriba exitosas. Entonces, estás intentando ayudar a todos. ¿Por qué no es que todos tienen éxito? Claro, debería, si lo pensamos, debería de ser como, oh, esto está basado en semillas. Estoy intentando hacer a todos exitosos. Y no solo es en Colombia, también está en otros lugares. ¿Por qué falla? ¿Cómo es que ha fallado? En muchos países tiene muy mala reputación porque en muchos países ha fallado porque tal vez algunas personas lo usaron mal o algo. Creo que viene con que si me meto a esta industria y la naturaleza de esta industria es ayudar a otras personas, personas arriba y abajo, pero todo lo que estoy pensando es cómo usar personas, utilizar a otros. No pienso en ayudar, sino en usar a otros. Yo quiero hacer dinero y no me interesan los otros. Estás hablando de motivación. Sí, de tu motivación. Incluso algo que por naturaleza es bueno, pero si la motivación de la persona que lo está usando, usando esta herramienta, es una motivación egoísta, no va a funcionar al final. Tengo un amigo que me dijo, algunos miembros de su familia, la abuela, no te habla al menos que pueda obtener algo a cambio. Tal vez como no te dará atención o no te realmente traerá a su vida si no haces algo por ella, si no obtiene algo de ti. Entonces yo estaba sentado y escuchando y pensé, tal vez todos hacemos eso. Tal vez todos hacemos esto a alguien. Tal vez esta es una pregunta más grande que solo multinivel. Hay un grado de egoísmo. No realmente ayudamos a otros, no conectamos con otros, al menos que podamos hacer algo por otros. Cuando estás haciendo algo por alguien más, estás esperando tener algo. Incluso cuando hacemos caridad, estamos esperando que la gente hable de eso. Incluso cuando enseñamos DCI en el Pitch Street Café, esperamos que la gente les agrade. Y escuchamos esto mucho cuando enseñamos que la gente nos dice, mi mamá me habló conmigo y que me dijo, solo da y no pienses en obtener algo de vuelta. Solo hazlo. Da con un corazón puro, sin una agenda. Y esa es la manera de realmente dar. Eso es lo que mi mamá me enseñó. Tengo otro amigo de Siria. Hemos hablado recientemente. Y me dijo un dicho que dice, no dejes que la mano izquierda sepa lo que hizo la mano derecha. Lo que quiere decir que no tienes que estar diciéndolo, las cosas buenas que haces por otros. Y me gustaría preguntarles algo para que habláramos de eso. ¿Qué diría DCI? Digamos que yo estoy, yo tengo que hacer meditación del café al final del día. Y tengo que estar feliz de que hice algo feliz. Y vengo de esta cultura, Siria. Alguien de México me dijo lo mismo. Está en todos lados. Es una buena cultura que dice, no debes decir las cosas buenas que haces por otros. Entonces es difícil para la gente hacer meditación del café. Es posible hacer multinivel y realmente no tener egoísmo. ¿Cómo funcionaría esto? Yo creo que de lo que tú estás hablando, que cada uno de nosotros tiene un poco de egoísmo todo el tiempo. Incluso la madre Teresa. Oh, oh, oh. Sé cuidadosa. Eso es algo difícil de decir. No lo sé. Solo estoy diciendo que si eres un humano. Incluso si tienes una mente humana, vas a tener un poquito, una capa delgada. Incluso si trabajas en ti mismo y te conviertes en alguien muy generoso, muy cuidadoso, amoroso, habrá en un nivel, en un nivel muy sutil, un poco de egoísmo. ¿Qué tipo de entrenamiento le das a una persona de multinivel para que puedan remover este poco egoísmo? ¿Qué va a arruinar el sistema donde todos se ayudan unos a otros? ¿Qué va a hacer que este sistema de pirámide exitoso? Porque algunas personas sí son exitosas. Me encanta esta metáfora que dicen que solamente hay un lugar para nosotros en este cuarto que no es grande, es suficiente como para todos. ¿A qué te refieres? Se refiere a que si yo trabajo en mis cualidades positivas, amar y cuidar de otros, pero al final no doy un lugar para mi egoísmo, entonces empujo mi egoísmo lejos de mí. Si yo dejo que la idea de cuidar de otros esté en mi mente más partes del día y me enfoco en el éxito de otras personas, no habrá lugar, no mucho lugar para el egoísmo. Pero me gustaría agregar algo y es muy radical. Yo crecí siendo cristiano. Mi mamá me enseñó a no hablar de las cosas buenas que hago, pero en DCI enseñamos una manera muy, un sistema radical para ayudar a otros y, ¿sabes? Y convertirte en un virus. ¿Pero qué es esto? Enfocarte en el éxito de todas las personas alrededor. ¿Cuál es la meta? Creo que entender que en un nivel funcional no hay separación entre nosotros. Pero estoy pensando, si yo me vuelvo súper exitoso, puedo ayudar a más personas a volverse más exitosas. Porque las personas automáticamente van a venir conmigo y a preguntarme, ¿cómo lo hiciste? El año pasado no estabas haciendo dinero, no te iba muy bien, el año pasado te veías descansado todo el tiempo y ahora de repente tienes mucha energía y tus finanzas están muy bien y la novia que tienes es increíble. ¿Qué estás haciendo? Yo creo que por un momento es enfocarte en el éxito de otras personas alrededor de mí, arriba, abajo, de abajo, arriba de mí, abajo de mí y en toda la red. Algún maestro me dijo algún día, es muy lindo, ¿por qué haces buenas semillas, buenas acciones? Y yo le dije, ay, ¿por qué debes de hacerlo? Y me dijo, tú eres uno de esos. Tú eres uno de esos seres humanos. No te excluyas a ti mismo. Para mí, lo más poderoso de entender en este concepto es pensar acerca de, básicamente, no hay separación entre mi éxito y el éxito de otros. Es lo mismo en un nivel funcional. Por supuesto que en un nivel aparente, yo soy una persona separada con mi propio sistema, mi propio cuerpo, que no tiene nada que ver con otras personas. Pero en un nivel funcional, creo que si pensamos, tenemos este pensamiento la mayor parte del día, que nuestra mente es como una esponja que está absorbiendo esta idea todo el tiempo, entonces vamos a ser exitosos. Y también pensar de una manera negativa. Es muy común en los sistemas de multinivel, requerir a una persona que compre y que se una. Hay una cuota para unirse y puede ser muy difícil. Tienes que comprar suficientes vitaminas para obtener cierto rango. A lo mejor no los vas a vender todos. Entonces, de cierta manera, la compañía de multinivel me está pidiendo que haga esto para otras personas. En el multinivel, ve a una compañía que le importa a sus empleados, que quieren que tengan éxito en un nivel más profundo y que no solo estén pensando en cómo usarte y que no estén enfocados constantemente en el dinero. Tienen otros valores. Ok, yo diría, no solo enfocarse en hacer dinero. Porque la libertad financiera es la meta número uno que vemos en todos los eventos. Todo el mundo la quiere. Y eso está bien. Está bien. Deberías disfrutar tu Tesla y tu penthouse. Solo trata de entender. Tratamos de intentar. Recuerda de dónde vino. Pero el entendimiento es que la libertad financiera no está separado de amor y cuidar de otros. Está construido encima de eso. Solo quiero decir que es muy bueno ser muy exitoso y tal vez deberías de ser súper exitoso para demostrarle a otras personas cómo ser exitosas. Y mientras más exitoso seas, más vas a poder ayudar. Yo no tengo un problema con dinero. Solo quiero decir que solo es la motivación. Queremos enfocarnos, sinceramente enfocarnos en el éxito de las personas a nuestro alrededor. Y eso va a sembrar la semilla para que nosotros seamos exitosos. Déjenme preguntarles algo más. He visto a personas. La mamá de Verónica tiene 85 años. ¿Qué tal si una persona realmente tiene una buena motivación y hace un equipo, quiere ayudar a personas y eligen a tener estas fiestas, tomar café, vienen a su casa, las aplatican, las motiva y realmente tiene una motivación de hacer a estas personas exitosas? Pero no funciona. Terminó con miles de vitaminas que es, yo sigo tomándome. Creo que es de lo que están hablando. ¿Qué tal que alguien tiene una buena motivación? Quiere serlo. ¿Por qué no tienen la semilla para tener éxito? Que esto podría ser un poco contradictorio. ¿Qué está faltando? Decimos que la ciencia de las semillas es en realidad muy complicada, ¿cierto? Para nosotros obtener un cierto resultado es una combinación de muchas cosas que pasan que nos trae a tener lo que queremos, lo que necesitamos. Para una persona poder vender o ser exitosa, incluso si tienen una buena motivación. Debemos de ver qué otras semillas tienen. ¿Mis semillas negativas podrían estar bloqueando mi éxito? Sí. Oye, semillas viejas que están bloqueando. Tal vez en mi pasado he hecho cosas, robar a otros o obstruir el éxito para otras personas. Esto está bloqueándome ahora mismo. ¿Quieres hacer un resumen para Juan? ¿Unos pasos prácticos? ¿Cuáles serían unas sugerencias reales? Yo pensaré con una. No me uniré a una empresa de multinivel que me requiere que yo le demande a la gente que compre mucho producto que no necesita. Trabaja con empresas de multinivel que tienen otros valores y que son honestos con sus valores y que no solo es acerca de hacer dinero. Claro que el dinero es muy importante, pero que obviamente hay otras motivaciones o valores. Que es una buena compañía con una buena visión, que quiere ayudar a otras personas y quiere apoyar a las personas más pequeñas y nuevas de la compañía. Hay un método convencional. Muchos de los productos que estas compañías hacen son nuevos, emocionantes, substancias. Escuché de uno de ellos en la radio ayer y no funciona. Y muchas personas en el multinivel realmente no creen que funcionan de todas formas. Entonces no te diría, entres a una empresa de multinivel de realmente no tienes fe en sus productos. Cosa muy grande. Checa los productos, ten fe en el producto, de que esto realmente ayuda y que puede hacer algo bueno por las personas. Y lo último, en el número cuatro diríamos, ¿cómo es que puedes checar si tienes bloqueos, que tienes cosas negativas, que están bloqueando algo del pasado que necesitas limpiar? Si te acuerdas de haber robado dinero o de tener a otras personas, de tener éxito, tener celos, envidia. Vamos a cerrar por hoy. Juan, tenemos gran pregunta. Y creo que cualquier compañía en la que estés tiene mucho que ver con la motivación. Tenemos más preguntas. Sería muy interesante usar esto como una serie. Y esto significa que tomaremos un tema para irlo desarrollando. Y encontramos, si hay mucho de qué hablar, podemos hacer una serie de seis segmentos en nuestro estudio. Y creo que esta pregunta del multinivel, creo que la pregunta de Juan podría convertirse en una serie de videos. Muy bien, para ustedes que, buenas noticias, estamos trabajando en una plataforma móvil para DCI, entrenamientos en línea, a través de la página www.diamondcutterinstitute.com. Pueden darle clic en la sección de en línea. Estaremos viéndonos en la página web y va a abrir una aplicación móvil para ver los entrenamientos 24-7 todo el tiempo. Éxito en la palma de tu mano. ¿Cuál es nuestra siguiente pregunta? Si eres un desarrollador de aplicaciones, puedes mandar tu portafolio a app.diamondcutterinstitute.com si quieres ser considerado para desarrollar la aplicación. Si tienen preguntas para el Pitch Tree Morning Show, por favor, mándenlas a seedquestions.diamondcutterinstitute.com en formato vertical, tipo selfie, una pregunta de máximo 30 segundos. Estamos libres para el fin de semana. Vamos a regresar el lunes. Realmente van a estar viendo a Stanley y Allison el lunes. Nosotros nos vamos de vacaciones. Así que espero que realmente tomen una vacación. Tomen una vacación y no corona. Bueno, ustedes nunca descansan. Entonces el lunes tenemos una pregunta muy buena. Veamos. Hola, mi nombre es Kamal. Soy de India. La pregunta que tengo es, creo que hay algunas industrias donde los políticos, los periódicos y la industria del cine. He visto que a veces hacen malas acciones. ¿Acaso las leyes del karma no los afectan a ellos? Esta es mi pregunta. Gracias. Ok, Kamal, gran pregunta. Cualquier industria o el ejemplo que sea, está diciendo, veo a personas o organizaciones haciendo cosas que aparentan para mí estar sembrando semillas negativas, pero parece que son muy exitosos. ¿Qué está pasando? Creo que muchos podemos verificar esta experiencia. Vemos qué está pasando. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Vamos a averiguarlo el lunes. Gisha, Michael, Stanley y Allison. Que tengan un buen fin de semana a todos. Adiós. Gracias. Thank you.